de la democracia, pero como muy aterrizados en ejemplos, en casos concretos, en historias particulares, entonces es un libro sumamente elocuente y sumamente pertinente porque no particulariza el tema de la crisis, aunque tiene un énfasis muy fuerte puesto en Estados Unidos, no particulariza el tema de la crisis democrática, de la democracia, sino que realmente da un amplio espectro de en qué consiste en esta crisis y cómo se presenta en todas las democracias modernas en todo el mundo occidental. La cátedra a la que yo asistí, la conferencia a la que yo asistí, es tan rica que creo que la voy a dedicar la semana entrante, las columnas de Milenio a analizar sus distintos aspectos, pero hay uno que me interesa mucho conversar contigo porque es quizá una de las cuestiones más 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 finas del análisis que hace este este de Vizque, que por cierto habla muy bien español. Él dice que no hay constituciones ni instituciones democráticas que por sí mismas garanticen la sana vida democrática. Dice, fíjate que hay dos cosas, dos reglas no escritas, sin las cuales las democracias no funcionan bien. Y esas dos reglas no escritas, que no están puestas en ninguna ley, ni están escritas en ninguna constitución, son estas. La primera es que tiene que haber una tolerancia incluyente del adversario, en el sentido de que el adversario no es un enemigo, el adversario no es una amenaza existencial. El adversario es un tipo tan patriota o tan bien intencionado como tú, que piensa muy distinto de ti, pero sus razones son tan buenas y tan legítimas como las tuyas. De manera que tu adversario no es tu enemigo, ni es tu amenaza, es tu competidor. Y en esta, en este, en este matiz, en este entendimiento, lo que hay es la posibilidad de que la pluralidad, las diferencias no se vuelvan irreconciliables, no se vuelvan terminales, no se vuelvan guerras civiles, sino que se vuelvan, al contrario, riqueza y pluralidad y diversidad, que expresen la diversidad cabal de una sociedad. Pero si no hay esta, esta observancia voluntaria de la regla no escrita, de la tolerancia incluyente, entonces, lo que empieza a ver es lo contrario. Empieza a ver la polarización, la descalificación, y de una o de otra manera, la guerra. El tú o yo, el, tu existencia impide la mía, evita la mía, y por lo tanto, para salvar la vida, tengo que estar dispuesto a quitarte la vida. Este, esta primera regla no escrita me parece importantísima, y creo que está presente en todas las democracias que han funcionado bien a lo largo de la historia. Y también, y también está presente en todas las funciones, en todas las democracias que no han funcionado. Bien. Bueno, claro, porque por ahí empieza el asunto. Sí. La gran crisis de la democracia americana, según Levisky, es que a partir de los años noventas, en el partido republicano, se establece una lógica de que un gobierno como el de William Clinton, o el avance de la, del partido demócrata en su coalición de afroamericanos, hispanos, y otras minorías, desafía o amenaza la existencia de la hegemonía, de la etnia, digamos, de la hegemonía blanca en los Estados Unidos. Y entonces, ahí empieza una, una polarización que termina muy claramente en el, durante el gobierno del presidente Obama, a quien ven como una amenaza existencial que hay que erradicar, ah, de todo a todo. Y en esa polarización es donde aparece, eh, Trump. Trump es un síntoma de esa polarización, no es el principio. Entonces, eh, ese primer asunto de la tolerancia es clave. El segundo es más sutil, pero apenas lo piensas un poco, es muchísimo más, eh, inteligente que, que el otro. Y quiere decir esto, se llama, él le llama la autocontención institucional. Esto quiere decir que las facultades legales que tienen los distintos poderes, y que tienen los políticos, sus facultades legales, tienen que ser ejercidas con contención. Las mayorías, por el hecho de serlo, no deben de ejercer su mayoría de una manera drástica, sino deben de ejercerla con moderación. El presidente que tiene facultades enormes, no puede, no debe ejercerlas a rajatabla. Y así, el Congreso que tiene facultades para bloquear al Ejecutivo, no debe de conducirse en la lógica de bloquearlo siempre. Deben de ejercer sus facultades legales con contención, con sentido de la convivencia entre los que tienen los derechos y los que no los tienen. Esto me parece absolutamente, absolutamente clave, porque, porque si, si no hay esta, esta, es otra forma de tolerancia, pero en el sentido, en el sentido mucho más complejo de no ejercer tu derecho a rajatabla, porque dice Levitsky con gran elocuencia, a fuerza de aplicar la ley a la letra, acabas violando el espíritu de la ley. Y esto es particularmente importante en general y en particular para México, porque una de las cosas que hemos visto en estos últimos días, es a las mayorías legislativas de Morena, ejercer su mayoría sin autocontención, a rajatabla, con los resultados pobrísimos desde el punto de vista democrático que hemos visto. Y está en camino de hacer una ley que les permitirá controlar al Poder Judicial, otra que les permitirá controlar al Instituto Nacional Electoral, y en los dos casos, lo que estará haciendo esta mayoría es ejercer sus facultades legales a rajatabla sin autocontención. Y esto es un riesgo para la democracia, porque la vuelve ríspida, la vuelve radical, la vuelve extrema, y conduce al mismo lugar donde estábamos hablando antes. Al pleito entre poderes, a la polarización, al abuso de la mayoría sobre la minoría, al abuso del que tiene derechos sobre el que no tiene derechos. Ahora, lo entiendo perfectamente, y además cuando leí esa parte me quedó clarísimo. No se puede avasallar, me parece. Es una muy buena palabra. Sí, es decir, las mayorías no pueden avasallar. Me van a decir que en el pasado se hizo, sí, de acuerdo que se hizo en el pasado, pero estos, los quienes llegaron dijeron que eran diferentes. O sea, que el argumento de que así se hacía, no es un argumento válido para quien se presenta como diferente, ¿no, Héctor? Absolutamente no. Es decir, tráelo a la vida diaria y es lo mismo. Tú, obviamente, como padre, tienes no solo el derecho, sino la obligación de ponerle límites a tus hijos. Esto no quiere decir que los avasallas o que los o que los intimidas para ponerle límites. Quiere decir otra cosa. Quiere decir que vas a a a ejercer esa potestad de una manera contenida, autocontenida, cuidadosa, porque el exceso en el ejercicio de esa potestad de alguna manera la vulnera y la vuelve al final del ciclo, la vuelve ilegítima, porque te convierte en un ejecutor tiránico de los derechos que tiene. Es si quizás yo retrataría este avasallamiento de una mayoría, y quizás mejor retrato que hay es el proceso de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Héctor. Bueno, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Eh, a la vista del público, eh, desdeñando las ilegalidades incluidas en el proceso, eh, impusieron su voluntad, aquí además, ilegalmente, eh, el el punto de este de esta autocontención es que siendo legal el derecho a ejercer ciertas facultades tienen que ejercerse de una manera autocontenida, porque de otra manera lo que hace es ejercer tiránicamente una potestad. Ahora te digo, en la 4T no existe la autocontención, Héctor. No parece, no parece. No la veo. No, no parece. Eso es, por eso, por eso es un riesgo para la vida democrática. Y conste que la norma de que está hablando Levitsky no está pensada para México, ¿eh? Por eso, por eso su valor. Está pensada universalmente para la, eh, con, para la, para la vida, para la, eh, para el comportamiento, para el funcionamiento sano y eficaz de las democracias. En fin, pues, gracias, Héctor, y gracias por la recomendación del libro Cómo mueren las democracias, que me voy a echar este fin de semana, y te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.